Ya, ya, entonces, bienvenidos chicos a esta clase de hoy en día, o sea de hoy, perdón. Nosotros estábamos viendo en las clases pasadas sobre las características de las ondas, sobre también las propiedades de las ondas, que era todo el tema de la reflexión, de la refracción, la difracción también, por ejemplo, y la subposición de ondas. ¿Bien? Lo que no alcanzamos a pasar eso sí fue cómo es el origen y cómo es el comportamiento de las ondas. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser comprender el origen del sonido, es decir, cómo se genera el sonido, sus características, porque como el sonido es una onda, tiene sus ciertas características también, como también sus distintas propiedades, ¿ya? Y también identificar qué tipo de características y propiedades hacen que su comportamiento vaya cambiando. ¿Ok? Entonces, um, ups, sí, aquí no, 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 todo bien. Bueno, como siempre, como hago la estructura de mis clases, simplemente yo tengo mi guía aquí enfrente, la guía que yo les voy a entregar luego, de tal manera que yo voy a ir leyendo sección por sección, o más, no, no, no leyendo, perdón, voy a ir explicando sección por sección, para que en el caso de que ustedes lean la guía, ustedes no comprendan algo, ven este video y ven cómo yo lo explico. ¿Ok? Entonces, primero que todo, de nuevo, más que nada, habíamos estudiado todo lo que era la propiedad y las características de las ondas en un momento anterior, y también les había dado unas pequeñas pistas de que el sonido también es una onda, ¿ya? ¿Qué tipo de onda es o cómo se comporta esta onda? ¿Verdad? Perfecto, ya saben más que nada. La onda, o sea, perdón, el sonido es una onda mecánica, ¿ya? Acuérdense que antes hemos hablado de que una de las maneras de manifestarse de las ondas es que existen las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. ¿Cuáles son las electromagnéticas? Las electromagnéticas son las que se pueden transportar por el vacío, que en este caso es la luz. Mientras que las mecánicas son todas las que necesitan un medio por donde transportarse. Por ejemplo, las ondas del agua es una onda mecánica. El sonido también es una onda mecánica, ¿ya? ¿Por qué es una onda mecánica? Eso lo voy a explicar, o cómo se supo que era una onda mecánica. Eso lo voy a explicar en esta clase, ¿eh? Entonces, más que nada, es una onda mecánica y es una onda longitudinal. ¿A qué se refiere con onda longitudinal? Acuérdense que habíamos hablado de las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las transversales eran estas que había mostrado aquí, que son las que su dirección de movimiento es distinta a la de propagación. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ponerlo aquí un poquito más lento para que se entienda bien. Si se dan cuenta, la onda en este punto se propaga hacia la derecha, se va hacia allá. ¿Vale a decir? Pero también oscila de arriba a abajo. Entonces su dirección de oscilación, que es de arriba a abajo, es distinta a su dirección de propagación, que es de izquierda a derecha. ¿Ya? Este no es el caso del sonido, ¿verdad? Acuérdense que el sonido es una onda longitudinal. ¿Cómo es que se mueve la onda longitudinal? Dijime aquí. Aquí tenemos, no sé si se ve muy bien, voy a ver si es que se ve mejor, si se ve, me dice si es que no se percibe bien. Aquí lo que tenemos es un resorte. Un resorte que está, ¿cómo he dicho? Anclado en ambos lados. ¿Ya? ¿Y qué se le hace? Se hace que se le, hace que se propague una onda en este. ¿Ya? Es decir, hace que vibre, se podría decir. ¿Upsi, dupsi? Ahí sí. ¿Por qué si lo contestas? ¿Me saluda? ¿Se le ha ido? Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que la persona le está dando unos pequeños impactos. ¿Ya? Le está dando una perturbación. Acuérdense que la onda es una perturbación del medio. ¿Cuál es el medio en este caso? El resorte. ¿Ya? ¿Dónde se produce la perturbación? Cuando la persona hace los golpecitos, por lo que se le hace. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la onda transversal, dijimos que la onda transversal, la dirección de propagación es de arriba hacia abajo. ¿Ya? O abajo hacia arriba, lo mismo. Y que tiene, y además tiene una dirección de propagación de izquierda a derecha. En este caso, si se dan cuenta, las ondas que se producen se mueven de izquierda a derecha, como también la oscilación que se produce, es decir, que se comprima y después se descomprima, de esa manera, van a la misma dirección que su propagación. Es decir, se va comprimiendo y descomprimiendo, que sería su oscilación, y además va avanzando hacia la derecha, se podría decir, en este caso. Eso significa que su dirección de oscilación, que es de izquierda a derecha, porque se comprime y descomprime en esa dirección, tiene la misma dirección que su dirección, o de los mismos sentidos, que es su dirección de propagación. Porque tanto se descomprime, de izquierda a derecha, sobre ese, como también va avanzando de izquierda a derecha. Bien, entonces, esas son como unas características principales del sonido, que es una onda mecánica y es una onda longitudinal. ¿Dentro de qué rama está todo este estudio del sonido? Está en la rama de la acústica. ¿Qué es lo que estudia la acústica? Prácticamente estudia lo que es el comportamiento del sonido, según la producción, según la propagación, y la recepción del sonido. Es decir, estudia el sonido según quién produce el sonido, por dónde se propaga el sonido, y quién es el que recibe el sonido. ¿Cómo uno puede dirigirse, o más que nada, cómo uno puede interpretar la producción, a través del foco emisor? ¿Cómo uno puede interpretar el modo de propagación? A través del medio. Y la recepción del sonido, a través del foco receptor. Foco emisor, quién es el que emite el sonido, el medio, por dónde se propaga el sonido, y la recepción del sonido, se refiere al foco receptor, se refiere a quién recibe el sonido. ¿Ya? Entonces... Disculpe, Gonzalo, pregunte si es como un tambor ese sonido. El sonido de... Claro, o sea, finalmente... Es que... Es como un... O sea, o sea, me podría decir el tiro. Es que, dejen, Gonzalo, dame un segundito, porque después viene la sección de cómo se produce el sonido, y lo voy a ambientar según tu ejemplo. ¿Ok? Así que, tranquilo, y ahí te voy a explicar el tiro. El tipo de propagación de onda es... Ah, por eso mismo. Ahí, aguántate un poquito, y al tiro, cuando llegue a la otra sección, voy a dar tu ejemplo, y te va a quedar clarísimo. Pero lo importante ahora es explicar en qué consiste la acústica. Consiste en el foco emisor, en el medio por donde se propaga el sonido, y la recepción del sonido. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno estaba en el liceo antes, estaba en el patio, estaba en el recreo, todo sin problemas ahí. Cuando tocaba el timbre, el timbre era el foco emisor, era el que emitía el sonido. ¿Por dónde se propaga el sonido? ¿Por qué medio se propaga el sonido? Se propaga por el aire. Por el aire que estaba alrededor nuestro. Y después, esa onda de sonido ha llegado a nuestros oídos, y nuestros oídos en ese caso, serían nuestro foco receptor. ¿Ya? Entonces, acuérdense, hay un foco emisor, que les emite el sonido, un medio por donde se propaga, que sería el medio por donde se propaga, que podría ser el aire, también puede ser el agua, por ejemplo, también puede ser madera, inclusive. Y, por último, el que recibe el sonido, que es el foco receptor. ¿Ya? Ahora. Profe. Dígame. Acabo de llegar yo a estar los ambos. Ah, sí, no te preocupes. Estoy recién explicando eso. Bueno, voy a hacer un mini repaso después, así que, simplemente, quédate con esto, que justo llegaste a una sección aparte. ¿Ya? Entonces, lo que quiero explicar ahora, el sonido es una onda, una onda mecánica, y longitudinal, por lo que te perdiste. Eso más que nada. ¿Cómo es que se llega a transmitir el sonido? ¿Cómo es que se genera? ¿Cómo se origina? Tomemos el ejemplo, en vez de una trompeta que está acá, tomemos el ejemplo de un tambor. ¿Ya? El tambor, cuando uno lo golpea, empieza a vibrar, se podría decir. ¿Ya? Porque, no sé si se dan cuenta, muchos instrumentos siempre vibran. ¿Cómo emiten el sonido? A través de esa vibración. ¿Ya? Es decir, el tambor yo lo golpeo, y la membrana empieza a vibrar. La trompeta, yo por ejemplo, en este caso, la trompeta, soplo en la trompeta, y resulta que también empieza a vibrar. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la vibración del tambor? ¿Qué pasa con la vibración de la trompeta? Hacen que el aire, que esté alrededor, vive. ¿Ya? ¿Cómo es que vibra eso? En ese caso, vibra tal como lo habíamos dicho en este ejemplo. Si se dan cuenta, ¿Por qué pone el sonido aquí en atrás? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, lo que está haciendo es comprimir en un momento el resorte, y obviamente el resorte, como saben ustedes, cuando uno comprime el resorte y lo suelta, se vuelve a descomprimir. Entonces, lo que él está haciendo es dar pequeñas compresiones al resorte, para que se traslade una onda, se podría decir. Y entonces dan momentos en que el resorte está a cumplimiento, después de cumplimiento, cumplimiento, después de cumplimiento. Y eso, finalmente, es como actúa una onda. Sabíamos que una onda va, se va, va arriba, o se va abajo, o oscila, es decir, siempre inicia en un punto, da una vuelta, y vuelve a llegar al punto, aquí pasa lo mismo. Se comprime, luego se descomprime, luego se comprime de nuevo, se descomprime de nuevo. Así es como va actuando una onda. ¿Ok? En el caso del aire, el aire es un medio elástico. Hay muchas, muchas, muchas partículas de aire, que en su gran mayoría se componen de oxígeno, donde, como es un medio elástico, si yo doy en, si yo por ejemplo, ¿cómo decirlo? Si yo por ejemplo me tiro aire, en este caso, resulta que, lo que hago, es comprimir un espacio, en el aire. Comprimir un espacio. Y esa compresión, se va a intentar descomprimir nuevamente. ¿Y qué sucede al momento en que se descomprime? Comprime, otras partículas que están más allá. Lo diría de eso. Entonces, una descompresión de una zona del aire, comprime a otra zona. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que va sucediendo. En el caso del tambor, en el caso de la trompeta, cuando yo toco la trompeta, o sea, el tambor, por ejemplo, la membrana vibra, y hace que también vibre el aire. Se comprima y descomprima. Y eso da una cierta hideración, que al final percibimos con los oídos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas características de las zonas de aire? Es que hay ciertas zonas donde se descomprime y otras zonas que se descomprime. ¿Ok? En este caso, las zonas de donde se comprime se llaman zonas de compresión. Mientras que los lugares donde se descomprime se llaman zonas de rarefacción. Se puede decir también zonas de descompresión, que es como más lógico, pero también se le llama como zona de rarefacción. Todo ese tipo de compresión y de descompresión se puede traducir en manera de onda. ¿Ya? Que es en el caso de acá. Upsi. Me he confundido. Perdón, chicos. En el caso de acá. Voy a ver si hay alguna duda primero. ¡Chaa! Juan, anotada, ya. Te fuiste. Entonces, hay zonas de compresión y zonas de descompresión. ¿Ok? En las zonas de descompresión van a ser donde se forma el valle. ¿Ok? Este dibujo no está bien hecho, se podría decir. En las zonas de compresión es donde se genera un monte. Aquí lo toma como valle. ¿Ya? Pero en realidad son las zonas donde se comprime el aire donde se genera el monte. Y mientras que donde se descomprime se genera el valle. ¿Ok? Entonces, finalmente, toda vibración del aire se puede traducir en una cierta onda. Ya. Vemos que estamos revolucionándonos en el chat. Sí. Profesor, lo mismo le estoy mandando a los chicos que se calmen un poco. Sí. A ver. Calmesen nomás, chicos. No, y lo peor es que sí, tranquilos, chicos. Sí, una persona más. Claro. De una sola persona que en realidad es que tanto. No mucho que sea un estudiante no hace nada más que sea. Ya. Ahora. Entonces, habíamos dicho que la onda es mecánica y que era longitudina. la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con el sonido en el vacío? Claramente, yo se los había dicho antes, pero más que nada me falta explicarles. Ya, dejéme chas, nomás, tranquilos. ¿Ya? Profecho. Profecho. ¡Ay, qué maricón! Ya, tranquilo que en el audio también. Me acuerdo, esto ha grabado. Ya. ¿Listos? Ya. Profecho. Al parecer le dieron alguien le dio ¿Cómo se llama esto? Le dio el ID y la contraseña a alguien más y a lo mejor se metió y empezó y se hizo. Sí, pero chicos, ya no está ya, así que por favor mantengan la calma y sigamos con la clase, me parece. No le pongan atención, sí. Una persona no manda. ¿Qué tanto? Ya. Ahora. Como ya habíamos mencionado, ¿Qué pasa con el sonido en el vacío? ¿Ya? Soy curioso. No distraigas un poco. Jorge. Ya, voy a continuar. Entonces, ¿Qué sucede con el sonido en el vacío? Chicos, dejen el chat, sino que voy a... A ver. ¿Cómo? Bloquemos, profe, ¿puede ser el chat? Sí, lo voy a hacer, creo. Oigan, cabros, yo no soy. No, Panchito, que se escucha tu audio. Sí. profe, no, profe, yo no estoy diciendo nada, si tengo el micrófono apagado. Ya, pero tranquilos, ya la persona se fue ya del grupo, así que sigamos la clase, ¿les parece? Sí, sigámoslo. A ver, acuérdense, no sé, se activa nomás el micrófono, si no se los asistió yo. Ya. Listo. Parece que hice con el... Sí, ya, ahora sí. ¿Cómo es que... Ya, ¿qué sucede con el sonido en el vacío, entonces? Claramente, en estos tiempos de hoy sabemos perfectamente lo que pasa en el espacio, sabemos perfectamente que hay en el espacio que es nada y todo. En este caso, hay muchos planetas, pero entre los planetas, entre las estrellas, hay vacío. ¿Vale? Eso es lo que provoca que no haya sonido en el espacio. Pero obviamente en tiempos antiguos cuando se empezó a hacer todos estos tipos de estudios, estamos hablando de 1660 que son 400 años atrás, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos. Claramente no tenían idea que había en el espacio. No tenían idea que había vacío, entonces no podían simplemente decir, vaya, voy a ir al espacio, a ver qué ruido hay. No, no podían. Tampoco tenían las herramientas. Entonces, lo que sí tenían era simplemente a través de experimentos deducir qué cosas podía pasar, o sea, deducir qué pasaba con el aire en caso de que, o sea, perdón, con el sonido en caso de que no haya aire. Entonces, ¿quién hizo este experimento? Fue Robert Boyle, que simplemente utilizó lo que hizo él fue poner una campana, se podría decir, en una cápsula donde se podía extraer el aire. No sé si se escucha en los videos que pongo de repente, porque aquí tengo una simulación, no una simulación, pero una persona que muestra qué pasa a medida que se le aplica aire a un sistema que está vacío. aquí lo que tenemos es la misma cápsula que usó el Robert Boyle, donde adentro tiene una campana, ¿ya? Una campana que a medida que se va, a medida que, a medida que, a medida que este, ¿cómo se llama? ¿Este palito? De aquí se puede olvidar, Va golpeando la campana, se produce un sonido, ¿ya? Generalmente, si está fuera de esa cápsula, simplemente, no sé, si está fuera de esa cápsula, simplemente se escucha, ¿ya? Pero si está dentro de una cámara de vacío, resulta que no genera sonido, ¿ya? No sé si, no sé si escuchan algo, obviamente escuchan a la persona hablando, pero resulta que no se escucha nada. Pero después, la persona activa, se podría decir que abre una manguera que, le dejando entrar el aire, y resulta que después se puede escuchar la campana. Entonces, eso es una demostración clara que al final, que si hay un, hay, que si el sonido, o sea, perdón, que si el poco emisor que emite el sonido está dentro de una cámara de vacío donde no hay aire, que el sonido no se produce, ¿ya? Entonces, así fue como se dedujo que las ondas, que el sonido es una onda mecánica, que es decir, que necesita un medio por donde transportarse, ¿ya? Porque si es que fuese una onda electromagnética, por ejemplo, se escucharía en el vacío. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a dejar así como esta pregunta, ¿qué pasaría si es que el sonido fuese una onda electromagnética? ¿Qué pasaría si el sonido fuese una onda electromagnética? ¿Nosotros escucharíamos solo ríos que se producen en la Tierra? ¿O escucharíamos de otras partes también? Por ejemplo, eso es lo que lo voy a dejar ahí nomás, ¿ya? Luego está teniendo en cuenta de que ya el sonido es una onda mecánica, o más que nada es una onda, que es una onda mecánica que necesita un medio para transportarse, además que un longitudinal, dentro de la zona donde más que nada la acústica también estudia qué características tiene este sonido cuando está en el medio, ¿ya? Es decir, en el aire o en el agua, etcétera. Y en eso se volvieron obviamente, y eso está clasificado en las características del sonido donde ciertas características hacen que el comportamiento del sonido cambie. Pero primero que todo les quiero explicar que hay ciertos, hay ciertas frecuencias, acuérdense que la frecuencia era cuánto tardaba en avanzarse un siglo, hay ciertas frecuencias donde nosotros, los humanos, no podemos escuchar ni un tipo de ruido, ¿ya? Que eso es entre los 20 Hz, es decir, 20 oscilaciones por cada segundo, y los 20.000 Hz que son los 20.000 oscilaciones por cada segundo. ¿Qué características tienen los 20 Hz y los 20.000 Hz? Eso es lo que voy a explicar luego, ¿ya? Pero lo que importa es que los infrasonidos que son los sonidos menores a 20 Hz, esos son los infrasonidos más que nada, son los sonidos que tienen frecuencias menores a los 20 Hz, a los 20 oscilaciones por segundo. Mientras que los ultrasonidos son los que son una frecuencia mucho mayor, ¿ya? Es decir, a los 20.000, que son los 20.000 Hz, 20.000 oscilaciones por segundo hacia arriba son los ultrasonidos. Aquí tengo, por ejemplo, una tablita. Como ya hemos dicho, los humanos, nosotros, solo podemos escuchar entre los 20 Hz y los 20.000. Otros animales como los elefantes pueden, tienen otro, otro rango donde pueden escuchar prácticamente todos los ruidos, se parece, ¿sí? Pueden escuchar entre los ceros hasta los 160.000 Hz, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es lo que voy a explicar después, ¿ya? Los perros, por ejemplo, pueden escuchar un poquito más allá, imagino que es como a los 30 Hz hasta los 140.000 Hz, es decir, pueden percibir ruidos mucho más con una mayor frecuencia. ¿Ya? Antes de llegar con esto, que es el espectro auditivo, quiero explicarles qué significa que un sonido tenga mayor frecuencia o menor frecuencia. Vamos a ver primero unas características que son las más fundamentales, que, por ejemplo, uno es la intensidad. ¿Ya? Si, por ejemplo, aquí la intensidad se refiere a qué tan fuerte es un sonido, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo elevo la voz, se escucha más fuerte, pero si hablo un poquito más bajito, ahí lo escuchan más despacio. Eso es porque yo lo que estoy haciendo es aumentar la intensidad de mi voz, en ese caso. Habíamos dicho que el sonido es una onda, y las ondas tienen ciertas características. Si se dan cuenta, esta es la agenda acá, la de la izquierda, muestra un sonido débil, ¿ya? Que corresponde, y aquí a la derecha, un sonido más fuerte. ¿Qué diferencias tiene cada uno? Si se dan cuenta, cada uno tiene una amplitud distinta, es decir, una altura de la onda distinta, donde la intensidad del sonido va a depender de la amplitud de la onda. ¿Ya? Si tenemos una amplitud más pequeña, el sonido va a ser más despacio. Pero si tenemos una amplitud más alta, el sonido va a ser más alto. ¿Ya? Entonces, la intensidad corresponde a qué tan fuerte se percibe el sonido, y va a depender de la amplitud de la onda de este sonido. Bien, ahora, luego está el tono. El tono es la característica que, la característica que depende de, o sea, la característica que depende de las frecuencias del sonido. Dame un segundo que quiero entrar por el ratón. 7, 7, 8, 7, era 7, 5, 5, 6. No, no, aquí, ok. Denme un segundito, por ahora voy a habilitar el chat, por si tienen dudas, y mencionen si es que tienen alguna duda nomás, mientras yo quiero mostrarles una, quiero mostrarles una aplicación que les va a enseñar bien, ya que depende del tono. 3, 9, 8, 8, 7, 7, 5, 5, 6, ¿Alguna duda chicos? 6, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, profesor, acá Daniel Benavides consulta referente a qué distancia puede escuchar un murciélago y Gonzalo Rivero ¿por qué hay veces que la intensidad va variando de amplitud? ya mira, voy a responder la segunda pregunta la segunda pregunta menciona por qué va variando la amplitud y me imagino que se refiere a por qué mientras más lejos estés vas a percibir el sonido más despacio en este caso ¿por qué hay veces que la intensidad va variando de amplitud? ya bueno, de nuevo la intensidad va a depender de la amplitud de la onda primero que todo a medida que la onda avance la amplitud va a ir variando es decir, se va a ir achigando porque un sonido que tú lo escuchas más cerca lo vas a escuchar más fuerte pero si escuchas ese mismo sonido más lejos lo vas a escuchar más despacio eso es porque se disipa la energía la energía no siempre se mantiene porque la amplitud determina la energía de una onda y la energía de la onda a medida que avance se va disipando ¿ya? por ejemplo las olas en un momento las olas son muy altas pero cuando llegan a la orilla son unas olas bajitas ¿ya? es porque se va disipando la energía se va transfiriendo a otras partes por eso la amplitud también va variando por eso el sonido que lo que lo que lo que en consecuencia a la amplitud al ir variando se va a ir disminuyendo ahora con la distancia que puede escuchar un murciélago no sé bueno, soy un biólogo no sé no tengo idea no soy veterinario pero bueno lo que quiero enseñarles ahora la frecuencia determina el tono del sonido aquí yo tengo un simulador de frecuencias ¿ya? si por ejemplo yo pongo aquí ehm sí está escuchando aquí parece yo tengo aquí un sonido con una cierta frecuencia que es de 246 Hz si yo aumento esa frecuencia no sé si escuchan ese pitito ahí sí sí a medida que voy aumentando la frecuencia si se dan cuenta el sonido se va volviendo más agudo cada vez más agudo en caso contrario a medida que yo lo vaya disminuyendo voy a tener un sonido más grave y eso es el tono es el tono es lo que nos ayuda a determinar si es que el sonido es grave o es agudo y depende de la frecuencia donde a mayor frecuencia voy a tener sonidos más agudos mientras que a menor frecuencia voy a tener sonidos más graves acuérdense que yo hablo así como así como con la voz grave eso es porque aún disminuyo la frecuencia de mi voz mientras que si yo hablo así con la voz aguda ahí yo estoy aumentando la frecuencia de la voz ¿ok? el ¿qué más? ah sí luego está que esto es el tono nos determina si es que el sonido es grave o es agudo y eso va a depender de las frecuencias de la de la frecuencia de de la frecuencia del sonido ahora otra cosita más para después pasar al tema del espectro auditivo el está lo que es el timbre el timbre como saben por ejemplo yo puedo tocar la nota la en un ukelele y también puedo tocar la nota la en una guitarra o en un tambor o inclusive en en un o inclusive en una trompeta puedo tocar la misma nota musical que va a depender de la frecuencia en en distintos instrumentos pero ¿quién me hace diferenciar un sonido del otro? ahí es simple simple como se dan cuenta aquí aquí arribita en la en la aquí donde están las distintas ondas con distintas formas estos pueden tener la misma frecuencia pero el sonido que producen son distintos y eso solo depende de la forma de la onda es por eso que en este caso donde yo pongo aquí compartir pantalla aquí tenemos ondas distintas que pueden tener la misma frecuencia pero se diferencia en el instrumento ¿ya? pueden tener la misma amplitud puede tener la misma frecuencia pero por el mero hecho de que la onda tiene distintas formas determina que es otro tipo de instrumento ¿ya? eso así es como uno puede diferenciar una guitarra de un violín o de o de un pelele de un tambor etcétera etcétera ¿ya? antes de pasar a las preguntas ya había entonces mencionamos lo que era la intensidad que es que tan fuerte suena el sonido que depende de la amplitud el tono que nos ayuda a determinar si es que es agudo o es grave que depende de la frecuencia y el timbre que nos ayuda a determinar distintos instrumentos que tienen la misma frecuencia y que tienen la misma amplitud que al final depende de la forma de la onda si se dan cuenta el logo es así más como curvas más producidas mientras que aquí el violín es más como decirlo es más un tubo se podría decir ¿ya? entonces respondiendo un poquito a la pregunta de qué tan lejos ¿qué tan lejos pueden escuchar los musélagos por ejemplo? o qué diferencia hay con el tema del espectro auditivo aquí menciona primero que todo el infrasonido dijimos que eran los sonidos menores a 20 Hz es decir los sonidos más graves los ultrasonidos son los que son mayores a 20 kHz que es una mayor cantidad de frecuencia es decir los sonidos más agudos en este caso tenemos el elefante que puede escuchar desde los 0 Hz hasta los 160.000 Hz es decir que puede escuchar tanto los sonidos más graves como los sonidos más agudos nosotros podemos escuchar desde los 20 Hz hasta los 20.000 es decir podemos escuchar hasta cierto nivel de agudo y hasta un cierto nivel de grave en el caso de los perros y gatos si se dan cuenta ellos no pueden escuchar hasta los 20 Hz pueden escuchar hasta un poquito mayor eso significa que si nosotros les ponemos unos audífonos con harto bajo ¿ya? que es como la mayoría les gusta con harto bajo ellos no van a percibir los bajos van a percibir solo los agudos ¿ya? que son como los instrumentos por ejemplo no van a percibir los pum chum chum esas cosas no los percibir ¿ya? en el caso de los murciélagos o los desfines ellos perciben frecuencias los ultrasonidos que son las frecuencias con o sea los sonidos con mayor frecuencia los sonidos más agudos se podría decir ¿ya? y yo al tiro les digo las frecuencias que viajan más lejos son los los sonidos que viajan más lejos son los sonidos con son los ultrasonidos porque como tienen una frecuencia tan chiquita tan grande se podría decir es como si fuese un taladro ¿ya? y va perforando todo el aire y puede llegar muy lejos ¿ok? algunas ya 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 respondí eso ¿qué frecuencia se necesita para poder quebrar una copa de vino? ¡ah! esa es otra característica del sonido que parece que se me pasó ya bueno al tiro quedan tres minutos hagan preguntas si es que se les genera si es que se les ocurre con el tema de ah del cómo se rompe una copa la copa no necesariamente se rompe por la frecuencia es por otra es por otro fenómeno ¿ya? que es la que no es una característica es una propiedad que es la propiedad de la resonancia eso lo vamos a ver quizás en la próxima clase quizás 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 ¿ya? lo más probable es que sí pero que sea luz ¿ok? así que hasta aquí llega la clase de hoy día como sabemos ya subimos cómo es que se origina la cómo se origina el sonido que es a través de vibraciones del aire es un que subimos que la banda mecánica eso es mecánica es multitudinal y que tiene ciertas características dentro de esas características está el tono que es perdón el orden el la intensidad que depende de la amplitud de la onda el tono que depende de la frecuencia de la onda y el timbre que depende de la forma de la onda la intensidad que tan fuerte es el sonido el tono que tan si es que es agudo es grave el sonido y de nuevo el el timbre nos ayuda a diferenciar un sonido de un instrumento de un instrumento y de otro ok y eso a ver si hay alguna duda profe ¿por qué los perros y gatos no van a escuchar los sonidos más bajos? porque su su espectro auditivo los permite escuchar desde imagínate debe ser como los 40 hertz hasta los 40.000 hertz los 40 hertz se refieren a los es un sonido grave acuérdate que a menor frecuencia más grave es el sonido mientras que los 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 40.000 hertz en este caso es un sonido más agudo cuando uno tiene audífonos cuando uno busca unos buenos audífonos intenta que esos audífonos suenen entre los 20 y los 20.000 ok y uno se preocupa de los 20 hertz porque esos son los sonidos más graves que esos son los bajos que son como más precipitaciones de aire más como precisas con una menor frecuencia mientras que los agudos se refieren a las frecuencias más altas en este caso como el perro tiene puede escuchar menos los bajos que nosotros o sea menos los sonidos graves que nosotros no pueden percibir también los bajos el broche le queda menos un minuto sí eso entonces hasta aquí tenemos la clase hemos terminado si tienen alguna duda pregunten nomás si es que me alcanza por último respondo en el caso y hasta aquí nomás está todo asparis siempre voy a pegar tengo que copiar y pegar las asistencias que se me olvide ya eso nomás chicos cualquier duda nomás pregunten nos vemos en la próxima clase que será la próxima semana a la misma hora y estamos bien chau chicos que estén bien chau chicos que les vaya bien chau 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 chau